Las bajas presiones localizadas en la región podrían ocasionar lluvias con tormentas eléctricas a partir de la noche de este miércoles. Además, se espera que la onda tropical 2 ingrese al finalizar la semana. Para este día, pues siempre se localiza la onda tropical número 2 circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente hacia Nicaragua. Y se localiza una baja presión circulando con las corrientes del monzón, que son las que están generando estas vaguadas monzónicas sobre el territorio nacional, generando lo que son estas lluvias en las cuales se presentarán siempre en horas de la mañana en la zona del Caribe hacia el mediodía, en la zona central hacia el Pacífico, en horas de la tarde y para en horas de la noche, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica siempre en la región central hacia la zona pacífica. Mientras tanto, para el día jueves mantenemos siempre la circulación de las corrientes del monzón de esta baja presión que estará circulando sobre nuestro territorio, generando condiciones de lluvia y también el acercamiento de la onda tropical número 2 al territorio nicaragüense. Esperamos para este jueves también posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica desde en horas de la mañana debido al paso de esta baja presión y de las vaguadas monzónicas, generando lluvias sobre nuestro territorio y posibles lluvias con tormenta eléctrica de la zona del centro hacia la zona del Pacífico y en horas de la noche. Para el día viernes mantenemos la baja presión, como las corrientes del monzón se irán más hacia el sur. El sábado será el día con mayor afectación debido al ingreso de la onda tropical al territorio nacional. Pero tendremos el ingreso de la onda tropical número 2 durante el transcurso de este día, generándose condiciones de lluvia desde la zona del Caribe hacia la zona del centro, lluvias intensas en la zona del área del Triángulo Minero hacia la zona centro y Pacífico, como también en la zona de Blue Fierla hacia la Libertad, generándose condiciones de lluvia inclusive para en horas de la noche. Para el día sábado mantenemos también posibilidades de lluvia en el transcurso de en horas de la mañana, pasos de la onda tropical número 2, generándose condiciones de lluvia en la zona del centro y en la zona del Pacífico para en horas de la noche. Más promedio para la zona del Pacífico entre 22 a 25 grados Celsius, Madrid-Nueva Segovia 20, Esteligen-Otega-Matagalpa 18-21, Boaco-Chontales-Río San Juan 21-25, Río Blanco-Neaguenea 22-23, Triángulo Minero 22-23 y Caribe de 24 a 26 grados Celsius. Las velocidades de viento estimadas para León-Chinandega 21-33, Managua-Masaya-Granada 25-36, Carazo-Río a 19-32, zona central 19-36, Triángulo Minero hacia el sur de 18-39, Caribe de 17 a 43 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.